Siento que algo me falta. De plano, no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer. Estaba subiendo unas fotos y... se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Sisi. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Sisi.